Muchísimas gracias con Juan Carlos Gabriel, Jorge Petra, Santa Felipe Ramorrizo, Ricardo Puz, Ángel García Toraño. A ver, Petra, la gente se sigue preguntando si hace bien o no Osorio en poner quizá un 9 por la banda o a un central como lateral. No hace tan común lo del ataque, lo de hoy de Chicharito por la banda, pero sí hace mucho lo del marcador que él le llama por derecha. O sea, honestamente a mí no me gusta. Hoy hubiera preferido y hubiera preferido que llamada a esta selección, por ejemplo, como lateral derecho a dueñas. Uno que sí sea lateral por derecha, yo creo que sobre todo atrás no hace bien porque lo de adelante no es muy común. Hoy quiso sorprender. Juan Carlos, sí, yo creo que hay que estructurar bien el concepto que Osorio tiene por línea de cuatro. Él te habla de marcadores de punta, no de un lateral, no de un Juanito Hernández, no de un tipo que progresa en ofensiva, que llega a línea de fondo y saque centro, no de un Jorge Rodríguez, no de... No, él quiere un marcador de punta. Normalmente uno de los dos laterales sí es ese lateral que va. En este caso le dio libertad a la Jun y bueno, y normalmente cierra su línea de tres defensores con los otros dos centrales. Ese lateral, en este caso Salcedo, viene con Moreno y con Reyes para hacer esa línea de tres y marcar mejor. Es lo que intenta Osorio. Después te puede gustar o no. Felipe. Bueno, hubo consecuencias. Lo de hoy, lo de Salcedo, de por su lado, corrían como querían los portugueses. E insisto, ah, perdón, hoy Mario nos pasó dos jugadas claras de lo que México fue hoy. Y todo derivado de poner a jugadores que no están jugando en su posición. En este caso en particular, además me parece que se equivoca Osorio en la elección de esos futbolistas. A lo mejor puede tener cierta razón en querer jugar de esa forma, pero no puede pedirle a Javier jugar por fuera, como extremo, porque Javier Hernández es de todos los centros delanteros que lleva el que más necesita jugar en el área. Si lo sacas de ese hábitat, pierde todo sentido la presencia de Chicharito, a mi entender, en el terreno de juego. Y a mí Salcedo no me garantizaba nada como lateral porque en alguna lo iba a tomar Cristiano a espacio abierto. Me parece que es un buen marcador en el mano a mano, pero a espacio abierto estaba claro que lo iban a superar y para muestra el 1-0 de Portugal. Yo creo que una de las labores importantes que tendrá que hacer el cuerpo técnico de la selección mexicana es tratar de rescatar a Polo Aguilar, el lateral por derecha, que es uno de los mejores y que no está pasando por su mejor momento después de tener una lesión muy seria. Volvemos con ustedes. Gracias.